El consejero general del Instituto Electoral de Quintana Roo aprobó en sesión extraordinaria una prórroga de tres días para los ciudadanos interesados en participar como candidatos independientes que no pudieron acreditar la apertura de la cuenta bancaria para la obtención de respaldo puedan hacerlo. Tienen como fecha límite el 12 de enero hasta las 18 horas y dicha cuenta será utilizada para respaldo ciudadano y en su caso para la etapa de campaña electoral. Hasta el momento 14 ciudadanos solicitaron su intención de ser seleccionados como candidatos independientes de los cuales cuatro son mujeres y diez son hombres. De esta forma a más tardar el 13 de enero el consejero general realizará la declaratoria de procedencia del registro de aspirantes a participar en el proceso de elección de candidatos independientes y a partir del 14 de enero al 6 de febrero los ciudadanos que hayan logrado su registro buscarán el respaldo ciudadano. Es decir, tendrán 23 días para lograr obtener el 1.5 por ciento de las firmas.